Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 11 de noviembre de 2018. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro Isaías. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Lectura alternada Gálatas, Isaías y primera a los Corintios. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué entonces sirve la ley? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Lección sermón leeré de la Biblia. Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová, Dios, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y los sacó Jehová, Dios, del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos mismos a Dios. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él apareciera, seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nadie os engañe. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana vino otra vez al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto te digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. De cierto, de cierto os digo, si alguno guarda mi palabra jamás verá muerte. Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, que, persuado yo ahora a los hombres o a Dios, ¿acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Primera a los Corintios. Y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el postrera, un espíritu vivificante, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Segunda a los Corintios. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que, por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La gran verdad en la ciencia del ser, de que el hombre real fue, es y siempre será perfecto, es incontrovertible, porque si el hombre es la imagen, el reflejo de Dios, no es ni invertido, ni subvertido, sino recto y semejante a Dios. El hecho de que la imagen de Dios no sea un creador, aunque refleje la creación de la mente, Dios, constituye la realidad fundamental del reflejar. Pocas personas comprenden lo que la ciencia cristiana da a entender con la palabra reflejo. El hombre mortal y material supone que el mismo es sustancia, pero su concepto de sustancia implica error, y por eso ese concepto es material, temporal. Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente sustancial, y refleja la sustancia eterna o el espíritu a la que los mortales aspiran. Refleja lo divino que constituye la única entidad real y eterna. Quien sea capaz de percibir la incongruencia entre la idea de Dios y la pobre humanidad, debiera ser capaz de discernir la diferencia hecha por la ciencia cristiana entre el hombre de Dios creado a su imagen y la raza pecadora de Adán. La palabra Adán deriva del hebreo Adama, que significa el color rojo de la tierra, el polvo, la nada. Si se divide el nombre en inglés, Adán, en dos sílabas, Adán, significa un dique o una obstrucción. Aquí, Adán no es simplemente un juego de palabras, indica obstrucción, error, o sea, la supuesta separación entre el hombre y Dios, y el obstáculo que la serpiente, el pecado, quisiera interponer entre el hombre y su creador. Considerado espiritualmente, el libro del Génesis es la historia de la imagen de Dios no verdadera, llamada pecador mortal. Esa refracción, la expresión del ser vista correctamente, sirve para sugerir el reflejo verdadero de Dios y la realidad espiritual del hombre, como se dan en el capítulo primero del Génesis. Aún así, las formas crudas del pensamiento humano adquieren un simbolismo y significado más elevados cuando aparecen los conceptos científicos científicamente cristianos del universo, iluminando el tiempo con la gloria de la eternidad. Ese segundo relato, sin lugar a dudas, presenta la historia del error en sus formas exteriorizadas, llamadas vida e inteligencia en la materia. Relata la historia del panteísmo que se opone a la supremacía del espíritu divino, pero declara también que ese estado de cosas es transitorio y que ese hombre es mortal, polvo que vuelve al polvo. Las candentes denuncias de Dios contra el hombre, cuando no es hallado a su imagen, es decir, a semejanza del espíritu, convencen a la razón y coinciden con la revelación al declarar falsa a esa creación material. Debido a su falso fundamento, la neblina de la oscuridad producida por el error intensifica la falsa pretensión y, finalmente, declara que Dios conoce el error y que el error puede mejorar la creación de Dios. Ese falso concepto de la existencia es fratricida. Según las palabras de Jesús, ese concepto, el mal, el diablo, es homicida desde el principio. El error comienza por considerar que la vida está separada del espíritu, socavando así la base de la inmortalidad, como si la vida y la inmortalidad fueran algo que la materia pudiera tanto dar como quitar. ¿Cuál puede ser la norma del bien, del espíritu, de la vida o de la verdad, si ellos producen a sus opuestos, tales como el mal, la materia, el error y la muerte? Dios nunca podría impartir un elemento del mal, y el hombre no posee nada que no provenga de Dios. ¿Cómo entonces tiene el hombre una base para obrar mal? ¿De dónde obtiene él la propensión o el poder de hacer el mal? ¿Acaso el espíritu ha cedido a la materia el gobierno del universo? Si el género humano abandonara la creencia de que Dios crea la enfermedad, el pecado y la muerte, o que capacita al hombre para que sufra a causa de ese trío malévolo, los fundamentos del error se socavarían y quedaría asegurada la destrucción del error. Pero si teóricamente dotamos a los mortales con la facultad creadora y la autoridad de la Deidad, ¿cómo nos atreveríamos a tener el intento de destruir lo que él ha creado? ¿O siquiera a negar que Dios hizo malo al hombre e hizo bueno al mal? Jesús arranca todo disfraz al error cuando sus enseñanzas se comprenden plenamente. Con parábolas y argumentos explica la imposibilidad de que el bien produzca el mal y también demuestra esa gran verdad científicamente, probando con lo que erróneamente se llaman milagros que el pecado, la enfermedad y la muerte son creencias, errores ilusorios que él podía destruir y que destruyó. Todo lo que indique la caída del hombre o lo opuesto de Dios o la ausencia de Dios es el sueño Adán, que no es ni mente ni hombre, porque no ha sido engendrado por el Padre. La regla de la inversión infiere del error su opuesto, la verdad, pero la verdad es la luz que disipa al error. A medida que los mortales empiezan a comprender el espíritu abandonan la creencia de que haya alguna existencia verdadera aparte de Dios. Le es difícil al pecador aceptar la ciencia divina, porque la ciencia le hace ver que él es nada. Pero cuanto más pronto se reduzca el error a su nada primitiva, tanto más pronto aparece la gran realidad del hombre y se comprenderá su ser genuino. La destrucción del error de ningún modo es la destrucción de la verdad o la vida, sino que es el reconocimiento de éstas. Recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. La verdad no tiene sino una sola respuesta para todo el error, para el pecado, la enfermedad y la muerte. Polvo, nada eres y al polvo, la nada, volverás. Como en Adán, el error, todos mueren, también en Cristo, la verdad, todos serán vivificados. La mortalidad del hombre es un mito, porque el hombre es inmortal. El hombre es y eternamente ha sido el reflejo de Dios. Los tres deberes diarios, como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión, ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Gracias. 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 Gracias.